Y el día de hoy vamos a retar a la Nación Guinda a ver que también pueden hacerme hacer sonar la matraca. ¿Me acompañan o qué? Mantén la matraca dura, que no se te mueva, porque le puedas dar vuelta. Muy bien, ¿quién es el otro valiente? ¿Tú? ¡Ándale, véngase! Nosotros la vamos a detener. ¡No! ¡No, hombre, comadre! ¿Está muy difícil o qué? Está difícil, está difícil. A ver, échale. ¡No, tengo fuerza! ¡Ya ve! No, hombre, estamos volviéndonos locos aquí con la matraca. Está súper complicado, pero ya vi a una mujer que sí se animó. ¡Oiga, qué brazo te! Oye, ¿y cuando hay hombres que no pueden, qué hacen? No, pues le gritamos una... una vulgaridad. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wooow! ¡No puedo! ¡Ja, ja, ja, ja! Imagínense que llevó el marido borracho como son las cuatro de la mañana. ¿Cómo lo va a agarrar? ¡Machín! ¡Machín! ¡Eso! ¿Qué miedo ser su marido, señora? ¡Ah, para que vean! ¡Para que se porte bien! ¡Así le va a ir! ¡Ya nos dimos cuenta que la afición guinda sí pudo con la matraca! ¡Muchísimas gracias, muchachos! ¡Muchísimas gracias, muchachos! ¡Muchísimas gracias! CC por Antarctica Films Argentina